El presidente de la república Jimmy Morales realizó hoy su segunda gira de promoción de la participación en la consulta popular del 15 de abril, esta vez por el oriente del país en los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, donde instó a los ciudadanos a unir esfuerzos para resolver el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. La primera parada del mandatario en Jalapa fue aprovechada por él para recordar la responsabilidad ciudadana que implica ir a las urnas el 15 de abril. Estamos solicitando a la población que nos autorice a acudir a la Corte Internacional de Justicia para exigir el derecho que tenemos frente a Belice, dijo el mandatario guatemalteco. ¿Debemos pelear por lo nuestro? ¿Sí o no? ¡Sí! Pues yo estoy de acuerdo con ustedes y me resisto a dar por perdida una batalla antes de pelearla. Nosotros no estamos peleando ni estamos en conflicto con Belice, estamos pidiendo y exigiendo que nos den lo que nos pertenece. Pero de nuestra parte, este 15 de abril, tenemos que ir a decirle al mundo que nosotros queremos solucionar los problemas que tenemos de forma pacífica, ejemplar, pero exigiendo lo que por derecho nos pertenece. En su segunda estación, en Jutiapa, Morales explicó a la concurrencia que con Belice se tiene muy buena relación y que es un país vecino con el que hemos firmado 13 acuerdos diplomáticos. No obstante, subrayó que Guatemala tiene derechos sobre ese territorio y vamos a luchar por ello. Hoy, aquí en Jutiapa, con el corazón en la mano, les vengo a pedir que nos unamos y mi mensaje hoy es de unidad. Unámonos en este tema que es de nación, no es del presidente, no es del gobierno, este es un tema de nación, un tema que es resuelto por el pueblo a través de una consulta popular que nos va a dar la autorización para poder ir a una corte internacional de justicia para pedir que se haga justicia, porque creemos e históricamente podemos respaldarlo que tenemos derechos sobre ese territorio. Estamos haciendo lo que nos manda la Constitución y estamos haciendo lo que nos manda nuestra responsabilidad como ciudadanos. 15 de abril, una oportunidad para hacer historia, para seguir construyendo la historia de un país que es grande. Según la historia, Guatemala le vendió el territorio a Inglaterra a cambio de la construcción de carreteras o a cambio de 50 mil coronas, acto que nunca sucedió. Por eso, este territorio sigue siendo de Guatemala, explicó. Muchos dicen que Guatemala le vendió a Inglaterra a Belice y es que en 1839 hay un convenio que se le llama, de Huayquia y Aicinena, que se le llama el convenio de límites, que en realidad no es un convenio de límites, sino que es un convenio en donde Guatemala le cede el territorio beliceño a Inglaterra a cambio de que Inglaterra construyera una carretera desde la capital hacia el Atlántico. Primera pregunta de historia, ¿Inglaterra construyó esa carretera sí o no? No. Y Guatemala le dijo, y entonces, espérese, es que ahora haciendo los cálculos, mucho dinero. Entonces, el Senado, el Congreso inglés dijo, les vamos a dar 50 mil coronas. Y Guatemala dijo, ok, dénoslas. ¿Acaso Inglaterra pagó esas 50 mil coronas? No. Entonces, ¿entonces de quién es el territorio? ¿De quién es el territorio? ¿De quién es el territorio? A decir del presidente, Guatemala necesita de la población, por lo que gastó a los vecinos de las tres áreas visitadas, a ir a las urnas este 15 de abril y tomar la decisión más conveniente para el país. Gracias por ver el territorio. Gracias por ver el territorio.